Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de ayer estuvimos un rato en stream por Twitch probando diferentes pokés y entre todos esos decidí utilizar a Pidgeot con golpe aéreo en combates de la Liga Ultra siendo el 100% subido a nivel 51 con su best body acompañado de Cobalion y Virision, un equipo demasiado popular, bastante conocido y simplemente para ver qué tan bien, qué tan mal va debido al buff que recibió golpe aéreo durante la temporada en el primer combate tuvimos a Charizard Elite, cubrimos a la perfección un par de anillo ignio tampoco quería recibir una garra dragón, medio farmeo uno que otro básico aventamos el golpe aéreo, tiene escudo de ventaja, entra con Cobalion y aquí me voy directo por el pájaro osado voy a ser paciente, esperar a que Cobalion nos debilite para encerrarlo con Virision llegamos al golpe aéreo de Bolón Pimpollo, al Cobalion que no lo cubrieron ya decide utilizar escudo, se lleva un festín, un farmeo de aquellos y al Swampert no sabe a dónde lo han mandado al matadero mismo lanzamos la hoja aguda Swampert, increíble alcanza a sobrevivir, no lo veía venir el hidro cañón que por obvias razones no nos baja y nos termina aplicando la de Nomi Juancho tú no nos ganas, yo te dejo ganar y pasamos al siguiente match Tapu Fini contra Pijot yo voy a ir directo por el pájaro osado porque golpe aéreo pues no es que le haga tanto incluso el pájaro osado tampoco le hace one shot hemos empatado prioridad con la defensa bajada tengo que cubrir sí o sí el surf si es que quiero pelear por ese cambio voy a aventar el golpe aéreo y ya con eso vamos a rematar al Tapu Fini no sobrevive para contarlo entran otra vez con Cobalion jugamos el mirror match y sin medio me tardé en cambiar tengo que recibir la primera espada santa nos pesca la nuestra en su giratina aplausos para el rival tremenda jugada que no le hace ni cosquillas al ser fantasma resiste doble los ataques lucha, él lanza la sombra ya nos está confirmando que no tiene poder pasado que eso en parte pues está bien no está tan mal para Pijot encima se traga con patatas la roca afilada regresamos con nuestro pajarraco vamos a recibir pues las garras dragón, las garras umbría que la resistimos doble aventamos el golpe aéreo vuelve a dejarlo pasar hasta aquí todo bien, todo correcto y yo que me alegro hace el cambio a Cobalion y ya con Virision podemos estar más o menos tranquilo no sé por qué a mí no me pregunten a mí no me cuestionen el hecho de que haya lanzado roca afilada no lo entendí para nada a lo mejor no sabía que Virision al ser lucha lo resiste ya se da cuenta de su error avienta la espada santa nosotros cargamos un par y ya con la nuestra deberíamos rematar al Cobalion el oponente que cubre sin embargo pues ya no tiene a dónde escapar gente, espada santa que lo remata estamos corriendo para meter a Pijot ya generamos la energía suficiente para poder lanzar nuestro golpe aéreo overtapeamos, cómo no a muy señor del overtape solo que el golpe aéreo bendita suerte terminó por bajar al Giratina danos la segunda victoria tercera partida Silvion contra un Pijot con conexión débil como no vamos a ir cargando poco a poquito y lanzamos el pajarraco lo cargamos al excelente y tampoco debilitamos a Silvion mi golpe aéreo que no salió no le apreté bien qué sé yo la Psicocarga que la tenemos que cubrir nos guardamos energía para dar y repartir metemos a Cobalion farmeo agresivo Silvion que se quedó me iba intentando lanzar otra Psicocarga entra con su propio Pijot tenemos la roca afilada no vamos a baitear porque si no luego me regañan también es un Pijot subido a nivel 51 y por el PC de Iguanas Rana 100% la segunda roca afilada que la pesca en Deoxys defensa y es un Deoxys interesante curioso porque estoy casi casi seguro que no tenía Psicoataque me parece que el Deoxys que estamos enfrentando lo andaba llevando con Avalancha y Rayo y ahorita verán por qué la hoja aguda que Deoxys cubre se viene una Avalancha aquí dije ok pues me intentó me intentó haitear solo que pues avienta una segunda Avalancha entra con Pijot Virision que es débil por 4 a los ataques de tipo volador tengo que cubrirlo estoy volteando a ver la ventanita del reloj porque necesito sí o sí la hoja aguda de Virision entramos con nuestro Pijot que por algo lo habíamos guardado con tremendo pajarraco debilitando al suyo Deoxys que nos farmea y por la cantidad de básicos que tiene y todavía lo que va a sacar en lo que llegamos a la hoja aguda según yo según yo tenía para aventar un Psicoataque so ahí es cuando entra la duda tal vez y solo tal vez si era Avalancha y Rayo en fin sacamos la victoria vamos por lo que sigue tenemos Ámparos contra Pijot Pesivo Lit horrible vamos a hacer nuestro cambio seguro a Cobalion el Ámparos que no está cambiando hace 5 voltios cambio lo necesario para intentar conectar una onda certera que nosotros la respetamos me baiteó con el giro vil yo me voy por la espada santa ya me da el escudo y voy a cubrir voy a cubrir no me la puedo jugar gente para estas alturas lo vamos a farmear enterillo y el Ámparos que nos doblebaiteó ya conecta el giro vil somos lucha lo resistimos mete a gollizopod lo interesante es que no haya entrado con gollizopod luego luego lo recibimos con la roca afilada y en la que sigue vemos que gollizopod pues no está lanzando para nada ya cubre la roca afilada hace el cambio a heliolis que no solo es eléctrico sino también normal por ahí tiene vasto impacto para bajarnos el ataque solo solo que no o sea la espada santa con ataque bajado y lo que quieran el heliolis no la soporta del todo todavía logra llegar a un segundo vasto impacto pero en virision podemos lanzar la hoja aguda solo que es como como es video de pidgeot gente y prácticamente no hizo nada en la partida decidí dejar morir a virision meter a pidgeot lo mostramos le hacemos un cambiazo que no era necesario solo es para quedar un poquito cracks pescando el hidroariete en cobalion y a solo ataque a la con su básico legacy bajamos al gollizopod y nos vamos por el último combate del video volviendo a tener a charizard de elite en esta ocasión siendo la versión obscura volvemos a cargar al pájaro osado perdemos prioridad apretamos el golpe aéreo cubrimos nos baiteó con la garra dragón esperar que charizard también cubra el golpe aéreo hasta aquí todo bien todo correcto y yo que me alegro y volvemos ahí a empatar prioridad o eso pareciera cubrimos el anillo ignio y volvemos a aventar un golpe aéreo que quieren que les diga no puedo decir más en la partida el tercer golpe aéreo que lo termina por recibir en wall rain obscuro yo voy a guardarme uno y el cambio que nos hizo se lo regresamos se lo devolvemos recibiendo por aquí el carámano en cobalion un daño resistido al ser tipo acero lucha creo que no resiste lucha no resiste hielo verdad me parece que hielo contra lucha es neutro en fin me voy por la espada santa después de sacar una cierta cantidad de energía preservar vida y entra con su virision vámonos por la infinidad de espada santa que podamos aventar solo que hemos perdido prioridad no me la contes no puede ser nos elimina entramos al mirror match hace el cambio a charizard ya tenía mi golpe aéreo no sé por qué no lo lancé no sé por qué hice un básico extra y todo queda todo queda en manos de nuestro virision en primera que la espada santa remate a charizard y en segunda pues que podamos ganar prioridad todavía no lo descubrimos el oponente que ya tiene las dos espadas santa que necesita para bajarnos ya para estas alturas nosotros también las tenemos y quien gana prioridad el chaval el chaval dije ya valió ya perdí solo que virision gente quiso vivir quiso sobrevivir le dimos de desayunar muy muy bien se comió su respectivo pocochito mañanero con un PS de vida aguanta cual campeón que es aventamos la espada santa bajamos a subidision y así es como le damos cierre al video pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima